Lograr un estrecho vínculo entre estudiantes y el Museo para un mayor conocimiento de la historia, con el apoyo de los bienes culturales en exposición, es el objetivo de las visitas dirigidas que realiza el Museo Municipal Manuel Sánchez Silveira de Medialuna a estudiantes de todos los niveles educativos, como espacios para el conocimiento, para el saber colectivo e individual, profundizar en la historia local y los elementos que distinguen la cultura cubana desde nuestros aborígenes hasta la actualidad. Al decir del especialista Surisbel Díaz Castillo, la idea es que el visitante, en este caso los alumnos, se apoderen de los elementos más importantes que serán ofrecidos durante la visita y lograr que el objeto expositivo se convierta en testigo fiel del contenido recibido en clases. Lo que no sabían españoles era que en Medialuna iban a encontrar hombres y mujeres dispuestos a luchar y dentro de esos hombres se encuentra justamente Pedro de Céspedes del Castillo. ¿Hermano de quién? ¿Hermano de quién? Pedro de Céspedes del Castillo. ¿Asocian? ¿Apellidos? Céspedes del Castillo. Carlos Manuel de Céspedes. Carlos Manuel de Céspedes. ¿Y quién es Carlos Manuel de Céspedes? ¿Quién es? El padre de los cubanos. El padre de la patria. Hoy he aprendido muchas cosas de la historia de Cuba que yo no conocía hasta ahora, de cuando los españoles llegaron a Cuba. Hoy conocí que allá en la zona de Vizcarna Bajo, en 1868, Pedro de Céspedes del Castillo se alzó a la lucha de la independencia. Profundizar en el conocimiento de la historia local a través de los museos, una iniciativa que promueve el sectorial de educación como parte de los procesos educativos para la formación integral de los educandos. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Grama. Gracias.